Ok, vamos a ver lo que es examen de admisión 1 y 2008 batería A Pregunta 11 y 12 Ok, acá tenemos un trabajo de logaritmo, ¿verdad? Es el valor de 2x obtenido de... Pues se lee la pregunta y nos dice qué ¿Qué valor se obtiene? Y nos dan la siguiente igualdad Logaritmo de 3x más 2 igual a logaritmo de 8 más logaritmo de 4 O sea, todos los logaritmos de la misma base, base 2 Respuesta es a 10 Vamos a ver cómo digamos ahí Recordemos cuando tenemos una suma de logaritmo Eso se puede traducir a una multiplicación Del número que tenemos acá, era el mayor, no de la base, sino de este Entonces esto podría ser igual al logaritmo en base 2 de 3x más 2 Igual al logaritmo en base 2 de 8 por 4, que sería 32 Entonces aquí se aplica un antilogaritmo a ambos lados Y nos queda que 3x más 2 es igual a 32 Pues aquí ya se hace bien sencilla la ecuación 3x, este 2 pasa a restar acá, quedaría 30 3x igual a 30 y nos queda que x igual a 30 entre 3, que sería 10 Y esa es la respuesta que tenemos nosotros, ¿verdad? Este ejercicio pues realmente no está complicado Pero sí recordemos manejar las propiedades de los logaritmos Cuando es suma, o sea, es multiplicación Cuando es resta, es división, ¿verdad? Y recordemos todas esas propiedades Ok, pasemos al segundo El segundo vamos con funciones trigonométricas Nos dice que al reducir seno de A más B más seno de A menos B se obtiene La respuesta era E, 2 seno de A coseno de A Vamos a ver cómo llegamos ahí Yo les pongo a ver la respuesta que salió en esa época Para que ustedes vean que este examen hay que estudiar No se puede como que tirar una moneda y que siempre va a ser A o siempre va a ser B Pues no, nada que ver, ¿verdad? Ok, empecemos Vamos a ver primero que el seno de A más B Esto va a ser igual a Seno de A Coseno de B Más Coseno de A Por seno de B ¿Verdad? Eso es lo que es igual seno de A más B Ahora, el seno De A menos B Esto va a ser igual a Seno de A Coseno de B Menos Coseno de A Por el seno de B ¿Verdad? Entonces simplemente Aquí si hacemos una suma ¿Verdad? Tenemos que Coseno de A seno de B Menos coseno de A seno de B Esto sería 0 ¿Verdad? Y seno de A Coseno de B Seno de A Coseno de B Eso es como que fuera dos veces El seno de A Coseno de B ¿Verdad? Y si se fijan Esta es la respuesta que tenemos inicial Seno de A Coseno de B Dos veces ¿Verdad? Solamente que yo le puse minúscula ¿Verdad? Pero la A puede ser mayúscula Pues nos salió bien fácil este ejercicio Pero Conociendo estas identidades trigonométricas Ahí no les van a permitir formulario Simplemente van a ir Con su Lápiz Pues Vayan preparados a ir a hacer el examen con lápiz Pero si Practiquemos las identidades trigonométricas Y las propiedades ¿Verdad? Porque puede salir cualquiera Esta es una batería A Pero Del 2008 Puede ser cualquier cosa Ok Muchísimas gracias Vamos a pasar al siguiente Espero que les haya sido ayuda este video ¿Verdad? Pregunta 12 Conseguidos